Para compartir esta gran alegría con nuestro amigo Julito de la Cruz y también desde el cielo derraman sus bendiciones, Eusebio de la Cruz. ¡Y ahora! Señoras y señores, otro golazo musical en la voz de San Palombo. Y tengo un gran amor que es mi ilusión, porque yo la quiero con todo mi ser. Que nada ni nadie podrá separarnos, porque yo te quiero, tú también te quieres. Te juro mi vida, te juro mi amor, porque yo soy sin ti, ya no he de vivir. Porque antes nadie podrá separarnos, porque yo te quiero, tú también te quieres. Te juro mi vida, te juro mi amor, porque yo soy sin ti, ya no he de vivir. Ahí estamos, éxitos, recordar nuestra música de la carretera central. ¡Salud, salud Julito de la Cruz! Y ahora, otro golazo musical, el chino Dante y los gatos con cariño. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Te distemeciendo, quiero borrarme. Tengo allí una pena y ya me quiero olvidar. Junto a mis amigos, en esta cantina, varias veces vecinas, me voy a invitar. Y les voy a contar, lo que a mí me pasó. Y les voy a contar, lo que a mí me pasó. Yo tenía mi amor, y él a mí me ganó. Yo tenía mi amor, y ella me ganó. Mi traición se abarcaba, lo que a mí me ganó. Mi traición se abarcaba, lo que a mí me ganó. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, hey!